La Mía de Mi Vida Oh buen siervo, estás aquí, escucha, los cristianos se han unido para alabar a Dios vivo, pero nosotros, nosotros tenemos que pedirlo. Anda, ve y busca a los demás demonios. Llama a la pérdida. Llama a la brigatada. Llama a la droga. Llama a la droga. Llama a todos los vicios del mundo. Llama a todos los vicios del mundo. Llama a la fiesta. Pero sobre todo, sobre todo, llama a la defensa. Ly risko. Ve aquí. ¿Quién esipadrón? Llama. a todos aquellos que están a punto de tirar la toalla a por ellos buscad a todos aquellos que hayan dejado de hacer su voluntad engañarlos de alguna forma acabad con ellos Satanás en vano será más fuerte yo soy un buen siervo de Dios y administrador de su palabra a su favor yo he visto como la iglesia alaba y glorifica en el nombre de Dios yo te aseguro Satanás que si a Dios clama Él defenderá como poderoso porque sabes tenemos un Dios muy poderoso aquel que creó los cielos y creó la tierra aquel que dividió el mar pero si tan seguro estás Satanás ve y busca a nadie pero te digo que por muy pequeña que sea por muy significante que sea si a Dios claman desde lo profundo de su corazón Él va a defender y va a ser derrotado como los fuistes en la cruz del Calvario Busca la alma más débil Aquella acabaremos con ella ¡Mamá! ¡Mamá! Geo Provecho Santiago ¡Mamá! Mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!